Nahuel en ese momento estaba flotando sobre la luna. No había gravedad donde estaba ahora. No había ni gente, ni piso, ni paredes. No había nada más que la oscuridad del vacío. Y en medio de esa negrura, unos ojos verdes que no dejaban de mirarlo en compañía de unos labios rojos que no dejaban de sonreírle. Este fragmento forma parte del libro digital Bitácora antología de cuentos de jóvenes de todo el país en el que se encuentran los cuentos ganadores del concurso nacional de escritura La historia la ganan los y las que escriben. El certamen estuvo destinado a estudiantes que se encuentran cursando en nivel medio y superior en escuelas secundarias institutos de formación y universidades de todo el país. En su edición 2022 participaron 236 estudiantes de todas las provincias del país. Se seleccionaron 9 cuentos ganadores y 15 menciones especiales que son quienes forman parte del libro digital. Si querés leer el libro digital entra en argentina.gov.ar barra cultura y el libro digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!